No hay una palabra que descifre a una mamá que pierda un hijo, ¿no? Fue un momento de descuido de la nana. La nana tenía que haber estado cuidando a ella, la niña. A mí me tocó todo y eso me desequilibró muchísimo. Y la niña pues tuvo un accidente fatal y fue una desgracia obrosa, que la vivimos todos. Dicen que perder a un hijo es lo más fuerte que cualquier persona puede vivir. Y es que aunque es inevitable que nos toque despedir a nuestros abuelos, a nuestros padres, tíos e incluso hermanos, de acuerdo a la ley de la vida, no tendríamos por qué despedirnos de nuestros hijos de una manera temprana. Pero tristemente esta es una situación que muchas personas han tenido. Tu nena que f*** ese... A los dos años. Ahogada. Tras el patito que le habían regalado en su cumpleaños. Este es el caso de Silvia Pasquel, quien al igual que su madre, tuvo que enterrar a uno de sus hijos, que curiosamente también se llamó Viridiana. Y es que como seguramente ya muchos saben, Viridiana a la triste fue el nombre de la hija de Silvia Pinal, que tristemente perdió la vida en un incidente automovilístico hace varias décadas. Ella quiso agarrar al patito y se cayó al alberto. Debido a estas dos fuertes pérdidas, se ha dicho que Viridiana es un hombre m****dito en la historia de la familia Pinal, pero muy pocas personas conocen la historia completa. Tal vez para algunos no sea novedad, pero son historias que a nadie le gusta recordar. Y son historias que, por ende, se han contado muy pocas veces. Silvia Pasquel tiene a su muy conocida hija Stephanie Salas, quien es madre de Michelle Salas, pero tal vez pocos recuerden que la actriz también tuvo otra hija, que tristemente perdió antes de tiempo. No hay una palabra que designe a una mujer que ha perdido a su hijo. La actriz mexicana se casó en 1985 con el empresario Fernando Frade, con quien tuvo una segunda hija llamada Viridiana Margarita Frade. Tristemente, ni siquiera Silvia Pinal tuvo la oportunidad de conocerla, pues la pequeña tuvo un incidente que le arrebató la vida antes de empezar a vivirla. Como pocas veces, Silvia Pasquel contó detalles acerca de la pérdida de su pequeña, en una entrevista bastante incómoda que tuvo con Gustavo Adolfo. Me llama la atención que no exista, y dice que es huérfano de hijo. Y aunque no fue específica, al menos lo suficientemente específica, acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida. Silvia Pasquel contó que ella perdió a Viridiana, quien tan solo tenía dos años, en un incidente. Ella perdió la vida ahogada por culpa de un descuido. En la entrevista, con sus propias palabras, Pasquel comentó, Se quedó en el jardín jugando con su patito. Steffi se metió a la casa por algo, que no sé cómo estuvieron las cosas bien, porque no estuve ahí. Yo me había ido a hacerme una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue un momento de descuido de la nana. Es tan doloroso que no hay ninguna palabra que lo... Nunca lo olvidas, siempre vives con eso. En videos, sin embargo, Silvia describió ese sentimiento, aunque en realidad no tiene una palabra para definirlo, ya que agregó, No hay una palabra que designe a una mamá que pierde un hijo, ¿no? Se dicen viudos, huérfanos, pero no hay una palabra que designe a una mujer que ha perdido a su hijo. Lo he buscado en los diccionarios, porque me llama la atención que no exista esa palabra, y dice que es huérfano de hijo, nada más. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!